Antes de comenzar con los ejercicios propiamente tal, debemos lubricar nuestras articulaciones. Para ello, comenzaremos con movimientos circulares de nuestro cuello, hacia el lado derecho y el lado izquierdo. Es importante recordar que para realizar este tipo de ejercicios debemos mantener una correcta postura y solo mover el cuello. Posteriormente, realizaremos movimientos circulares con nuestros hombros hacia adelante. En este movimiento, debemos concentrarnos en realizar un movimiento lo más amplio posible. Y por último, repetiremos el ejercicio girando nuestros hombros hacia el lado contrario. Ahora realizaremos un ejercicio para lubricar la articulación de nuestra muñeca y codo. Para ello, debemos realizar movimientos circulares hacia adentro y hacia afuera y posteriormente incluir a este movimiento movimientos circulares de codo y hombro, tal como se muestra en el video. Ahora, realizaremos un ejercicio para lubricar la articulación de nuestra columna y cadera. Para ello, debemos realizar movimientos rotacionales de nuestro tronco, tal como se muestra en el video. En este ejercicio, es importante mantener fijos nuestros piezos en el suelo y solo realizar un movimiento rotacional del tronco. Posteriormente, realizaremos un ejercicio para lubricar la articulación de la cadera y rodillas. Para ello, colocaremos nuestras manos en la cintura y generaremos círculos lo más amplio posible, hacia un lado y posteriormente hacia el otro. Finalmente, realizaremos un ejercicio para lubricar la articulación de nuestra rodilla y tobillo. El ejercicio consiste en mover en forma circular nuestro tobillo sobre el suelo, incluyendo un movimiento circular con la rodilla. Es importante destacar que para evitar perder el equilibrio, podemos apoyarnos de una silla. Repetiremos este movimiento con ambas piernas, generando círculos hacia afuera y hacia adentro. Recuerde que cada ejercicio lo debe realizar durante un minuto y repetirlo tres veces. Ahora sí estamos preparados para pasar a la siguiente etapa y realizar ejercicio de forma segura.